Miren, 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 es mentira, es su papel, es mentira, es su papel. Están indignados al tiempo. Queremos que se acerque el alcalde, por favor. ¡Trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Unido! ¡Acá será vencido! ¡Unido! ¡Acá será vencido! Ahí está mi hermana. No puedes pasar, no puedes pasar. ¿Quién te está tocando? ¿Quién te está tocando? No, no puede pasar. ¡Suelta! Ambulantes marcharon en la zona rígida del centro de Lima para protestar debido a que no podrán regresar más a este lugar para vender en las calles. ¡Miren, miren, miren! ¡Es mentira! ¡Es su papel! ¡Es su papel! ¡Es su papel! Están indignados al tiempo. Queremos que se acerque el alcalde, por favor, que nos den una solución. La municipalidad de Lima declaró mesa redonda y el mercado central zona rígida. A raíz de esto, a esta hora de mediodía, ustedes pueden apreciar que en las calles no hay ambulantes. ¿A nadie se ha llamado? ¿Alguien le ha llamado a ustedes? ¡No! ¿A nadie le han llamado? ¡A nadie! Ernestina tiene 68 años. Ella, desde hace cuatro, llega hasta el centro de Lima para trabajar. Yo vendo bolsas, joven. Me fui a empadronar. Solamente me pidieron el DNI y el número de teléfono, nada más. El señor Guillermo vive en barrios altos y trabaja para él y su esposa. Yo tengo 85 años y tengo las piernas mal. No puedo andar, yo soy cojito. Y con esto yo me mantengo, me mantengo con esto porque nadie me da trabajo ya. Subo, subo, porque en realidad gano un poquito acá. Doña María Elena teme perder su trabajo y que su salud empeore. Yo le pido que me deje acá nomás pegadito a la pared, nomás yo me trabajo, mi cochecito con mi mercadería que le pongo, obviamente, sí. Y con mi mallita acá yo trabajo, nada más. No ocupo allá espacio. Se me han detectado glucosa alto, significa diabetes, tengo colesterol alto, entonces es cuesta preocupación. Mientras esto sucedía, los comerciantes formales y algunos transeúntes destacaban los cambios que ofrece tener calles sin ambulantes. Por el momento se le ve excelente, bastante espacio, tranquilidad para transeúntes como también para nosotros. Ahora está más libre, si despejado se puede caminar con tranquilidad. Está más tranquilo, no hay muchos ambulantes. Yo vengo de compra y ahora ya no, los de ambulantes vienen un poco más cómodos también. A eso también nos vamos. Ahorita no hay ambulante, todo está un poquito más caro, todo. La dinámica del día de hoy, por ser el primer día de gran presencia policial, esperemos que se sostenga en el tiempo, la medida y que permanezca el personal municipal también para apoyar esta nueva situación que vivimos en Mesa Redonda. Lo principal es la recuperación del espacio público, porque el comercio informal siempre ha estado prohibido. Más de 100 galerías y una cifra superior a los 18 mil comerciantes formales se beneficiarán con el orden que hoy se vio en Mesa Redonda y el mercado central y que solo el tiempo demostrará si se mantiene. ¡Gracias! ¡Gracias!